Un hombre fue arrestado después de presuntamente apuñalar a dos personas y luego entrar a una tienda Publix cubierto de sangre y empuñando un cuchillo en Florida. Las autoridades locales ya han identificado al sujeto que causó el pánico entre los locales el pasado lunes. De acuerdo con el medio The Sun, Derrick Charlies salió de una fiesta el pasado lunes donde bebió de más y aparentemente se había ido con otras dos personas que querían dejarlo sano y salvo en su hogar, pero fueron víctimas de Emery. La información del diario fue obtenida por la oficina del sheriff del condado de Polk en Florida. Aparentemente después de apuñalar a las dos personas se dirigió a una tienda Publix donde los asistentes se alertaron al verlo cubierto de sangre. La víctima 1 sufrió heridas de arma blanca en el pecho y el brazo, mientras que la víctima 2 fue apuñalada en el cuello, el pecho y el antebrazo izquierdo dijeron los agentes.